mmmm, limpies, bueno, que tenes que saber antes de seguir comiendo Fakirapil bueno, antes de tocar la parte mala del atún, vamos por la parte buena, es que te aporta un montón de proteínas que son completas y son limpias, porque son limpias, porque te aporta muy pero muy pocas calorías en si una lata de atún puede tener tampoco como 100, 120 calorías de pura proteína, sin nada grasas, sin nada carbohidratos que te permite estar comiendo el resto del día un montón de cosas ricas, llenarte y no pasar hambre además de que es muy pero muy práctico para agarrar si está enlatado, te lo llevas a cualquier lado y te olvidas y encima bastante pero bastante rico ahí, mezclado con arrocito, que rico y la parte mala del atún es que vive unos 15 años y es un pez depredador lo que significa que durante su vida va agarrando y acumulando mucha pero mucha cantidad de metales pesados sobre todo de mercurio y eso cuando te lo comes te puede hacer muy pero muy mal y en la versión enlatada el contenido de potasio y calcio se reduce bastante, así que eso tampoco está bueno vamos a tener fucking en cuenta es el tema de la cantidad de sodio que llega a tener una lata de atún que puede tener 10 veces más que el atún normal, así que si tenés problemas de hipertensión tenelo muy pero muy en cuenta así que como recomendación final te recomendaría que te peines un poco y que agarres y no comas más de 3 latas de atún por semana para no estar subiendo tanto estos niveles de mercurio y comas comidas como el ajo o la cebolla que ayudan a bajar los metales pesados del cuerpo y otra recomendación es comer peces más chicos como por ejemplo las sardinas o los cornalitos que tienen muchas menos concentraciones de mercurio que otros peces grandes como el atún, la caballa o ni hablar los tiburones y ten en cuenta que sólo vas a estar consumiendo proteínas así que te convendría agarrar y consumir fuentes de carbohidratos y de grasas también y de micronutrientes porque no tiene muchos micronutrientes la lata de atún y bueno eso es eso es eso, espero te hayan servido estos hotips y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.